¿Qué tal gente? Los saluda Erronin y el día de hoy vamos a analizar el boxeo de Ilya Topuria en donde vamos a encontrar el estilo que usa y sobre todo porque de verdad tenía tantas ganas de hacer este análisis vamos a encontrar la clave del poder de las manos de Ilya Topuria el fundamento, la base del boxeo de Ilya Topuria sin duda alguna es el balance a la hora de golpear esto lo reconoce el propio Alexander Volkanovski cada vez que le preguntan a Volkanovski lo mejor que tiene Ilya Topuria la típica entrevista que le preguntan ¿Qué es lo mejor que ves en Ilya Topuria? siempre dice el balance a la hora de golpear ¿Pero qué es el balance? el balance consiste en equilibrar tu peso de un lado a otro por ejemplo Topuria cada vez que va a atacar, cada vez que está peleando constantemente mueve su cabeza de un lado a otro Ilya Topuria lo que hace es dibujar una U invertida una parábola cada vez que se está moviendo con esto equilibra su peso de un lado a otro y tiene bastantes ventajas por ejemplo al hacer esto tu puedes golpear con mayor potencia ya que cada vez que te mueves hacia un lado es como si recargas esta mano para poder generar mayor potencia ya que tienes mayor rotación de cadera lo otro que hace este movimiento de parábola es también poder esquivar y defender los golpes con mayor facilidad o sea no eres un blanco fijo a la hora de estar balanceándote constantemente Ilya Topuria si ustedes notan balancea su cabeza de un punto se puede decir en esta parábola el punto C, el punto B y arriba pues un punto A y entonces constantemente se mueve del punto C al punto A y después al punto B de esa manera cada vez que su oponente intenta atacar en el lugar principal donde debe estar la cabeza que sería el punto A falla el golpe entonces está recargando su golpe del punto B al punto A al punto C constantemente con esto este balance es perfecto lo normal cada vez que alguien se balancea es que pierda equilibrio y se exponga a un posible contragolpe eso pasa bastante a la hora de golpear pero Topuria no tiene problema en eso por ejemplo hay muchos tipos que tienen mal balance y a la hora de golpear se van a hacer frente un poco más y se resbalan en cambio en el caso de Ilya Topuria casi no le pasa eso o sea Topuria es un tipo que tiene bastante equilibrio y sobre todo quiero que vean esto lo que hace aquí con su oponente viene, lleva la cabeza al punto C y a la hora de golpear vuelve al punto A al punto inicial entonces con esto recarga el golpe Topuria es brutal lo que hace cada vez que hace esto por ejemplo aquí de nuevo vuelve la cabeza al punto B ya con eso recarga el golpe para finalizar y tira con todo ese golpe aquí quiero que vean la clave Topuria cada vez que está balanceando para poder generar más fuerza para poder esquivar esos golpes siempre hace una pequeña sentadilla por ejemplo aquí el punto A estaba de pie, estaba erguido estaba en la posición base se puede decir y después Topuria baja para recargar el golpe haciendo esa pequeña sentadilla al punto B ustedes quiero que vean que siempre Topuria lo que hace es escribir una parábola siempre está en el punto base, en el punto A como elegimos en este caso o como lo llamamos en este caso y después baja para recargar el golpe pero siempre lo hace con una pequeña sentadilla es normal esto tu cuando balanceas tu peso para poder golpear es normal que una parte de tu cuerpo deba aguantar esa fuerza la fuerza del tronco de Iria Topuria que hace cada vez que está balanceando algo debe aguantar ese peso para que no se vaya hacia el frente en este caso lo hace con las piernas haciendo una pequeña sentadilla cada vez que está balanceando para que ustedes entiendan con esto Topuria lo que hace es como tensar un arco a la hora de tirar una flecha obviamente porque con esto lo que hace es recargar el golpe para que tenga mayor rotación para que tenga mayor poder concepto básico de boxeo cada vez que golpes baja tu centro de gravedad baja tu cadera hace una pequeña sentadilla y gira la cadera pero Topuria no lo hace solo a la hora de golpear lo hace constantemente por esa razón su balance es tan peligroso por ejemplo aquí contra Herbert golpea Topuria pega y quiero que vean como ella lleva la cabeza a este punto Topuria da el golpe en este caso un gancho al hígado y ya recarga el golpe entonces Topuria con esto al recargar este golpe tiene todo este ángulo para rotar su cadera y simplemente reventar a su rival como lo hizo en este caso o sea el balance que tiene Topuria es brutal en serio y no solo lo hace para poder atacar también lo hace para poder defender por ejemplo aquí contra Pyozeme recarga recarga y recarga quiero que vean como se mueve su hombro de un lado a otro cada vez que golpea Topuria con esto lo que hace es balancearse aquí cuando golpea su peso se coloca sobre su pierna delantera lo que hace es rotar o girar su rostro hacia su hombro de atrás con esto no solo balancea su peso sino que también hace que el golpe de Yozeme tenga menos potencia esquiva el golpe de Emet y con eso recarga ya el golpe de su mano derecha y eso es lo que les digo el balance de Topuria es brutal porque no solo usa su balance para poder hacer que el golpe de Yozeme sea menos potente ya que lleva su cabeza para este lado sino que también usa ese esquive para poder recargar más su golpe su mano derecha y poder contragolpear a Yozeme como lo hace en este caso cosa que tumba después a Yozeme es brutal el balance de Ilya Topuria y siempre hace esto siempre se está balanceando no solo con una U una parábola invertida también lo hace con una U se puede decir una U normal ya que baja su cabeza a un punto de ese se puede decir para poder esquivar los ganchos de su oponente y de esa manera poder perseguir poder presionar a sus oponentes es brutal el balance de Topuria y esto lo quiero recargar esto te pasa ya cuando peleas con tipos de alto nivel o con boxeadores sobre todo esto me pasó cuando hice mi primer sparring contra un tipo que tenía como 4 o 5 años de boxeo estos pequeños movimientos hacen ver a tu oponente como que va a golpear entonces parecen una finta constante y no sabes cuando va a golpear por ejemplo aquí la mano Topuria que la lleva acá parece que va a hacer un golpe entonces hace dudar a su oponente cada vez que hace un pequeño gesto con una sentadilla parece que va a golpear y súmale que esto es MMA no es boxeo entonces también parece que va a ir hacia el derribo lo malo que le veo a esto lo único malo que lo quiero decir aquí a pesar de que lo voy a decir en otro análisis es que cada vez que lo hace debe hacer una sentadilla entonces yo cuando lo practique yo cuando ensayee más que sea este balance para poder hacer este análisis lo malo es que cada vez que hago esto las piernas se cansan bastante justamente contra Volkanovski que es un tipo que patea muy bien las piernas quiero ver como Topuria hace para resolver eso porque cansa mucho hacer este tipo de pelea hacer este tipo de estilo de pelea otra parte fundamental del boxeo de Iria Topuria es el jab Iria Topuria hace algo que me gusta bastante es bajar su mano izquierda cada vez que golpea o tira ese jab entonces de esa manera es muy complicado poder cubrir ese jab ya que viene desde abajo muchas veces la gente no entiende porque bajar la mano sobre todo para tirar el jab es tan efectivo siempre me lo preguntan y la razón y para entender sobre todo esto hay que observar como observa un peleador me explico aquí tú en la distancia del boxeo lo recalco en la distancia del boxeo en la distancia del pateo o a la larga distancia es diferente pero tú en la distancia del boxeo tu campo de visión se convierte digámoslo en un triángulo tú observas el hombro de tu oponente las manos y la cabeza entonces dibujas un triángulo eso normalmente es lo que ves o te fijas a la hora de pelear que pasa si yo bajo mi mano izquierda perdemos un punto importante ya que tú cuando estás en la distancia del boxeo o haces simplemente boxeo tú estás pendiente de las manos de tu oponente y sobre todo obviamente de la cara porque ahí vas a golpear entonces si yo bajo esta mano y estamos a esta distancia tú no la vas a ver y es muy complicado esquivar algo que no estás viendo por esa razón esquivar un golpe cuando te bajan ese jab cuando te bajan esa mano delantera es tan complicado y tan molesto y lo recalco esto sería en la distancia del boxeo ahora algo que me encanta es la defensa de Iria Topuria de verdad él ha dicho que en su ataque en este balance que ya explicamos él se inspiró en el canelo pero en su defensa se inspiró justamente en Floyd Mayweather o sea combinas el ataque con la defensa de Floyd Mayweather es que es brutal lo que está haciendo Topuria y como sé que se parece a la defensa de Floyd Mayweather por el hombro que utiliza por el shoulder rule la nueva guardia de Iria Topuria consiste en cubrir los golpes justamente con el hombro como lo hace contra Yosemite desviar los volados desviar la mano derecha con el hombro y de esa manera puedes contragolpear y a su vez mejorar esa defensa dominar dos guardias dominar una guardia es increíble ya es complicadísimo él te domina dos guardias una para atacar y otra para defender como lo hace aquí contra Yosemite usa ese shoulder rule usa ese hombro para poder desviar el volado de Yosemite y a su vez también puede contragolpear a Yosemite entonces cada vez que se desplazaba lo que hacía era subir el hombro y esto evitaba que lo conecten de manera contundente quiero que vean la diferencia por ejemplo aquí tiro el golpe viene y me conecta en cambio miren en este caso voy a estar más abajo todavía golpeo el hombro y cubro el golpe el hombro hace la diferencia si yo tiro y subo el hombro siempre voy a cubrir no siempre pero me cubre hace la diferencia aunque no parezca este pequeño gestito hace la diferencia entre ser conectado o simplemente desviar el golpe brutal la defensa de Ilias Tupuri y bueno gente ese es el video hoy espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión